Para una imagen de impacto, los detalles cuentan, por eso las monturas reflejan la personalidad y estilo de vida de quien las usa. Las gafas, producto de los diseñadores de las más finas marcas mundiales, se distinguen por su línea, estructura, materiales, diseño y calidad de manufactura. Para los más jóvenes, Joss Cavalli ofrece estilo y variedad de colores. Con la línea Roberto Cavalli, se identifican los vanguardistas de la moda, que encuentran en sus modelos un exquisito toque de sofisticación en sus detalles de oro y cristales de Swarovski. Para quienes buscan elegancia y el prestigio de una marca reconocida, Mont Blanc, gafas que resumen el glamour de un estilo clásico con terminación de joyería. Y en equilibrio perfecto, se sitúan los modelos de Kenneth Cole, el punto medio de lo clásico y lo moderno. Distribuidora Marmolejos, nuestras marcas las puedes encontrar solo en ópticas de prestigio.